Vaya sean bienvenidos a otro nuevo video aquí en Sonya y ComiSB Vamos a mostrarles lo que son las riguas despolvoreadas Porque si nos ha costado hacer las riguas porque se nos despolvorean Miren como quedó esta tortita despolvoreada Supuestamente era para un... Fito que dice usted de las tortitas que hace la Neyji Y ahora las quemadas están Se les quemó Dijo la Mati y yo le hago a mi esposa Dijo pero no tanto así La Neyji para el empacho la hizo así Dijo La mano es suya dijo Pito La mano es caliente La mano es suya Ahí hay elote sancochado también don Checho Y Pito por si quieren Hay elote sancochado Me cansé Ya me cansé De verdad que no les mostré las riguas supuestamente a mostrárselas Así van quedando las ricas riguas despolvoreadas pero ya se nos confusieron Pero es por el elote quizás porque estaba muy tiernito va Yo así digo porque yo he hecho y no Vos ya sos famosa Yo soy famosa haciendo tortitas ¿Qué dice usted? Le cayó la fama ya ¿Qué dice usted de la tortita que hizo su cuñada? Para empacho Nosotros no estamos empachados No hombre Mucha No pero es por Una cacerolita chiquita dijo la tira No lo vamos a dar por el pensito No pero miren cuántos tamalitos van ya Se ha dejado la piedra Ya vamos a meternos En la hollita chiquita Yo digo que el elote el volado Pues si porque solo se echó Y se vio que si va La vera quiere que intentemos Es que no hay que darse por vencido uno Es que bien cedo Sí, bien raro Es que ya hemos hecho ¿Qué dice el niño más guapo del cantón? Vendió y vino Y le dice Ah, por ahí viene el que ya casi me va a llegar a lo guapo Dijo Luis No, pues aquí estamos Dijo ¿No? Sí Y es el más guapo, miren Es el más guapo El más guapo de la familia Sí Sí ha gozado la La Neidy con la despolvoreada La Mati me dice Hay que echárame Pero que no quede cabal Y le digo yo En esta Sí, pero la vamos a dejar bien llenita Y la otra más chiquita Y cree que Que la despega esa Pero ahorita vamos para la cocina Ah, ya va Ah, pues allá la voy a seguir No, pero tienen que dejar que caliente el aceite Ah, pues lo van a poner Una pausa y regresamos Vaya, ahorita vamos a ir a ver la tortita Que le está haciendo la Mati Vamos a enfocarle la tortita Que le hace al esposo Es como que es huevo Puro huevo en torta Huevo picado Vaya, ya ves que la El elote El elote Está muy tiernilo Ves, uso mi mano y me estás acostando Ay, me vino a decir también a mí Que mis manos Ah, pues las manos de ustedes Tiene que venir Tiene que hacer una usted Ya me voy Como que si es huevo en torta Yo creo que el elote Sí, el elote Tenemos que hacer un día solo A ponerle huevo ahí No, a tirarle unas par de bombadas Como dice, voy a ir a quemarle Vaya Aquí la Mati dice que va a complacer a Jacobito Estas son nuevas tortitas Estas son nuevas tortitas que hay en El Salvador Si gusta y pida De su whatsapp para que le hagan el pedido Pero les voy a enseñar Miren que ricas se miran Las rivas muchas Esto sí, miren Esto sí Esto como que es carne frita Vaya, díganme Si le van a hacer el pedido a la Neidy Si le van a hacer el pedido a la Matilde Y ahí se dieron ¿A quién? ¿A quién de las dos? ¿A quién van a contratar? Para mí ¿A quién de las dos van a contratar? Para el empacho Solo faltó la de la Vera Lee Pero la Vera le dijo No, intenten No hay que darse por mentira Pero yo porque estoy aquí todavía Pero si quieres pues Una cucharadita para que intentes No Me van a contratar Y no tengo tiempo Mira la Neidy Como goza ¿En serio que lo van a contratar? ¿Cómo es que? Contratar Ajá Y uno no tiene tiempo Para estar haciendo muchos encargos Muchos pedidos para sacar Ay no Vaya pues Lo que si no funcionó Pero ya casi tampoco Lo funcionaba Era la rigua Claro Sí Ahí vamos a tomar una foto Junto con las tortitas ¿Con las tortitas? No La verdad es que no se pudieron Hacer las tortitas Porque Muy aguado está Ay la Vera Solo a mí me atacan Muy aguado Estaba Muy tiernito Estaba el elote pues Y cuando está muy tiernito No se pueden hacer Las tortitas Las ribos Sí la Neidy Están deliciosas Pero también Se va a dar por vencida A la Neidy Ay sí Yo ya lo quería Ya lo quería Y ahí le digo Intentar con otra Le digo yo Pues si uno Es que ya solo la puso Y ya quería Que le despegara De la tusa No es que cuando está más Es que quedan bien Cuando está más durito Ajá Cuando está más durito Sí quedan bien Mamá ¿Qué es mi amor? Sí ¿Qué quiere? Por ahí está El cumpleañero de ayer El que nos sacó lágrimas ¿Quiere elote ahí? Y como ayer no lloran Quieren elote Sí A vercito ¿Por qué no habla? Sí Porque ayer no se habló ¿Verdad? No es cuando uno le pregunta Le hace sí o no Está caliente No Voy a buscar un platillo Para ponérselo Voy a buscar Ay por si no miran A la Christy Aquí Y a la Jesse Porque se andan dando Sus chapuzón También Hoy se fue Hoy se fue La cerecita Del canal No quiso ir A la escuela No quiso ir Mejor me voy a bañar Me dijo Pero no voy a ir A la escuela Hoy me dijo Bien Miren Y tienes que ir Primero a la escuela Y después Pero lo único que A las nueve Que habían Se iban a ir A las siete Y iban a salir A las nueve Ajá Ligeritos salieron Que disfruten Que se distraigan Con que yo Al rato Me voy a ir Al rato La vamos a llevar A usted Vera La Vera Es que necesita Una buena Devanada No Usted es que A veces Dije que necesita Que le dé Una buena Devanada Para sentir Que se ha ido A bañar Al mar La vez pasada Que juega Cree que Se salía Y decía No Yo no me voy a bañar Porque iba a bañarme He venido Hasta que tenía Una devanada No El día Me rio Fue Dice Que yo así Soy Yo si no me quedo Un peloncito En la canilla O así O que no me Devane Yo siempre Yo no me he bañado En el mar Yo coarte Yo en el mar O sea No me baño Porque Me hace daño Y ese es el sabor De la mati Lo raspone Si a veces Está bien Enojado El mar Vaya Voy a traer La mantita Ahorita Se lo voy a poner ¿Qué es? Yo hay miedo O sea Para el mar Porque A mí no me gusta Que se me meta Agua en la nariz Porque si arde También en los ojos Cuando le mete Agua Si arde Cuando le mete Agua Si Vaya Pues ahí Vamos a poner Ya los tamalitos Gracias Gracias a ver Verali Por habernos Hécho los tamalitos Porque prácticamente Ay Sí Porque estaba muy aguado Él Si no hubiera estado Yo Lloran Ustedes De seguro Que salados Los hubieran quedado De tantas lágrimas Lloran Porque Más aguado No Porque No les abunda Pues el detalle Gracias Verali Muchas gracias Se le agradece mucho Pausa Y regresamos Va Que usted dijo Hay que decir Las cosas claras Sí Es verdad Y me gusta Que me digan Las cosas claras Y en la cara Yo lo estoy diciendo Enfrente Sí Está bueno Pues sí Yo estoy hablando Atrás Va Pues voy a poner Ahí enfrente Mati A mí no me gusta Hablar las cosas Frente A mí No La verdad Es que sí Gracias allí Vera Por ayudarnos Y yo creo Que este va a ser El último Video De De la Hecha de los tamalitos De las hermosas Tortitas De las hermosas Tortitas Que allí Allí nos comentan Cuál de las dos Tortitas Quedó mejor Sí La de la Mati A cuál de las dos Sea la Mati O a la Neidy Le van a hacer El pedido De los tamales Están bonitas Hay que decidan Así que allí Decidan A quién A quién De las dos Van a contratar La Neidy Está nerviosa La Neidy Está nerviosa Quizá a ella Dice Me dijo Mire A mí quizá Me van a contratar Me estaba diciendo Y esta es Que la de la Neidy Era dos tortitas En una No Y me dijo A la que me contraten A mí me dijo A la que no me gane La Mati No Gracias Neidy Allí por venir Venirme a echar la mano También Te lo agradezco De todo corazón A las tres Bueno Bueno Estas tus citas Las vamos a ir A tirar A las vaquitas A las vacas Ajá De los tíos Ahí están los olotes Allí Vaya pues Con este video Los vamos a despedir Que Dios me los bendiga Y gracias por estarnos apoyando En cada video Se lo agradecemos De todo corazón La verdad es que no tengo palabras Para agradecérselo En cada video Porque ustedes Como suscriptores Son El gran apoyo Que nosotros tenemos Y por ustedes Estamos aquí Y la verdad es que Por ustedes Y porque Tratamos de llevarles Un contenido Diferente Que les guste A cada uno De ustedes Pues humildemente Aquí estamos Y se los agradecemos De corazón Así que Nos vamos a ir viendo En un próximo video Que Dios me los bendiga Y nos vemos A la próxima Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos